Música Continuamos con más de la emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Ante la peor crisis humanitaria de la historia del país, el ex embajador estadounidense William Brownfield reclamó a la comunidad internacional tomar en serio la tragedia que están padeciendo todos los venezolanos. William Brownfield es un diplomático estadounidense, fue embajador en Colombia, Venezuela y Chile. Durante 2004 y 2007 estuvo en Caracas representando al gobierno de George Bush hijo y apoyando las políticas de Washington en contra del expresidente Hugo Chávez. Creo que no. La verdad es que no solamente en los últimos 40 años, puede ser que se puede decir en los últimos 200 años, jamás en la historia de este hemisferio hemos visto un país tan trágicamente en esta situación. A pesar de haber representado a un gobierno del Partido Republicano durante sus años de emisión en Venezuela, el diplomático critica la política exterior del presidente Donald Trump. Sin embargo, aplaude las decisiones que ha tomado para acercar internacionalmente al régimen de Maduro. No estoy de acuerdo con la totalidad de la política de mi gobierno y la administración actual en toda su política exterior. Pero creo yo, y lo digo en serio, creo que su política hacia Venezuela ha sido correcta y ha sido bastante efectiva. Su política incorpora varios elementos esenciales que quizás no habíamos visto, por lo menos en la administración anterior. La idea de sanciones, no solamente para sancionar instituciones o agencias, pero también para sancionar individuos y para proyectar al pueblo venezolano, quien está enriqueciéndose por sus posiciones gubernamentales de la riqueza natural de Venezuela. Importante, positivo. Dos, su política de combinar con otros en la comunidad internacional. El tercer elemento, en mi opinión, es no solamente la ayuda y el apoyo humanitario, pero también utilizando ese desastre para más de 5 millones de ciudadanos venezolanos y posiblemente hasta 10 millones más que quieren escapar de Venezuela para proyectar una luz a los abusos y las tonterías del gobierno que ha permitido su país convertirse en la peor crisis humanitaria, no solamente en este hemisferio, quizás en todo el mundo. Según Brownfield, el narcotráfico en Venezuela es protegido y auspiciado por el régimen de Maduro y es por eso que el país está sumergido en la peor crisis de su historia. Venezuela ya es mucho más que solamente el tráfico de la droga ilícita. Es lavado de dinero, es minería ilegal, es apoyo para organizaciones criminales que operan fuera de Venezuela pero que tienen sus bases en Venezuela. Es el gobierno quizás más corrupto en todo el mundo. Es peor que un narcoestado. Es un narcoestado pero con esteroides. El ex embajador considera que la comunidad internacional ha sido noble en el refugio de inmigrantes venezolanos que abandonan el país en extremas condiciones humanas. Es triste, pero es un momento para la comunidad internacional de tomar en serio este desastre humanitario en Venezuela. Hace dos o tres años, Naciones Unidas hablaba de Siria como la crisis del mundo, Afganistán o problemas aún en Irak. La verdad es que en este momento hay más refugiados venezolanos que de cualquier otro país en el mundo. Y eso es lo que digo yo con cierta tristeza porque en mi opinión los esfuerzos, los sacrificios de los gobiernos de las Américas en su apoyo para millones y millones de ciudadanos venezolanos han sido increíblemente nobles. Según recientes datos de las Naciones Unidas, los migrantes venezolanos superan los 4.3 millones de ciudadanos. Más del 10% de la población ha tenido que abandonar su país desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013. El Frente Amplio de Mujeres realizó una protesta de los platos vacíos y se pronunció en defensa de todas las personas que padecen desnutrición y mueren de hambre en el país. El único que tiene la responsabilidad social y moral de la alimentación del venezolano. Nosotros, según las cifras establecidas por el FAO, es de 6.8 millones de niños desnutridos. Nosotros sabemos cuál es el problema que existe en Venezuela. La hiperinfracción nos está comiendo, nos comió, nos pulverizó. Nosotros sabemos que nuestros salarios no sirven para nada. También tenemos el problema de que ahora tenemos, de que la Caja CLAC lo único que nos trae es un medio represivo que tiene para control justamente alimenticio del pueblo. La reconciliación entre los venezolanos es fundamental para lograr un cambio en el país. Esto lo consideraron representantes de la Iglesia en Venezuela. La Iglesia Católica Venezolana aboga por una salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país. Rechaza enfáticamente la mesa de diálogo instalada en Miraflores con representantes del Ejecutivo de Nicolás Maduro y representantes minoritarios de la Asamblea Nacional. Diálogo no significa simplemente sentarse con los que yo quiero, sino que tenemos que sentarnos los unos a los otros más allá de lo que son nuestras preferencias, pero con una conciencia clara que es lo que hasta el momento no ha habido en nuestro país. Se habla de diálogo simplemente para tirarnos flores o tomarnos fotos y eso no es. Tenemos que pensar no en quienes se sientan a una mesa, sino en la gente, y es la gente la que está sufriendo tantas necesidades. La Iglesia Católica está comprometida, así lo dijeron sus obispos, en que el camino para salir de esta crisis en Venezuela es a través de la convocatoria a elecciones presidenciales bajo condiciones confiables y creíbles con un CNE aceptado por la población venezolana. El camino es la salida democrática, es la solución democrática y ese no es otro que el camino electoral en el cual la elección presidencial es clave y fundamental. Sobre la movilización realizada este jueves por los estudiantes, el clero felicitó a los jóvenes por organizarse pacíficamente en pro de un deseo de cambio en Venezuela. Hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional luego de las represiones registradas en protestas, tal como sucedió el pasado sábado 16 de noviembre al oeste de Caracas. Lo hicieron además con una prudencia y sabiduría importante, no se trataba de ir a llevar el pecho para poner el pecho adelante para recibir balas o recibir la dura represión, sino que muy inteligentemente supieron plantear la acción de tal manera que quedaba claro que lo que se trata es de convocar a un sector tan importante como es el sector de las Fuerzas Armadas a sumarse a favor del cambio en Venezuela. El manifestar es un derecho, no es una concesión y el manifestar unas veces puede ser para estar de acuerdo con alguna medida que se ha tomado y muchas veces, la mayoría, pues para expresar esas carencias que se tienen. Todo ese parafernalia que se forma en torno a estas manifestaciones que pareciera que fuera más bien un acoso y que termina muchas veces en actos violentos, no es indicativo de una sociedad democrática y una sociedad en la que se respeta la pluralidad. La Iglesia considera tener un gran reto en estos momentos que vive el país. Es la búsqueda de la democracia, es la búsqueda del desarrollo sostenible, es la búsqueda de una sociedad que deja atrás la polarización para concertar juntos el camino que buscamos y queremos. Es buscar el bienestar y la inclusión de nuestras mayorías que sufren el terrible drama de la crisis de pobreza que lleva adelante el país. El sacerdocio sostiene que el Vaticano intercede por una reconciliación entre los venezolanos para encontrar el camino a la paz. El Cardenal Baltasar Porras y el Padre José Virtuoso expresaron que la Iglesia continuará acompañando a los ciudadanos y presentando propuestas que respondan a las necesidades de los mismos. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo. En el estado Táchira, el suroeste de Venezuela, Monseñor Mario Moronta destacó la perseverancia de los medios de comunicación dentro de la crisis que padece el país. Con motivo de celebrarse los 30 años de la televisora regional del Táchira, Monseñor Mario Moronta lo catalogó como un ícono del occidente de Venezuela. Resaltó la perseverancia y el compromiso de este medio de comunicación a pesar de la crisis que atraviesa el país. La perseverancia, en segundo lugar, el que somos capaces de superar las dificultades. Es un ejemplo no solamente para los medios de comunicación social, sino para tantas instituciones en la sociedad que se ven golpeadas en este momento de crisis por tantas circunstancias que todos conocemos. Y en tercer lugar, porque lo que vale y lo que importa dentro de todo esto es la dignidad de la persona humana, su libertad, que nunca podrá ser eliminada por ningún régimen ni ninguna condición humana. Por otra parte, a propósito del nombramiento de José Bielma Mora para un cargo relacionado con la Iglesia Católica, considera que se trata de una estrategia política de acercamiento a los entes religiosos para evitar lo ocurrido en los últimos días en otros países en contra de la Iglesia. Rechazó lo ocurrido en Nicaragua. Bueno, mire, eso es una llamada a atención. Primero porque es un irrespeto a un derecho fundamental, no solamente a los católicos, sino a cualquier religión, porque se atenta contra la libertad de culto y a la vez contra algo que es muy sagrado, como es, dijéramos, el templo y lo religioso. Y, por último, pues yo quiero decirles que ojalá eso no se dé en Venezuela. Y si se da en Venezuela, van a encontrar con una Iglesia que verdaderamente da la cara por su pueblo. Resaltó que los venezolanos han manifestado desencanto, cansancio y desilusión porque no ha habido respuesta por parte de ambos bandos a las necesidades del pueblo. Desde el estado Táchira, Luz Dari de Pablos. Para Gerardo Vázquez, quien es vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, estas navidades se vislumbran para los profesionales de la educación como una agonía debido a la hiperinflación y los bajos montos de los beneficios que reciben. El gremialista sostuvo que cada año el sector educativo pierde más tradiciones navideñas al no poder comprar con sus utilidades lo necesario para celebrar la época, como anteriormente lo hacían los venezolanos. Van a ser unas vacaciones de unos diciembre donde prácticamente el niño Jesús desaparece para los juguetes de los niños, donde las hallacas ya no forman parte de esa preocupación y esa tradición, donde el pan de jamón también se convierte en una situación de lejano alcance. El diciembre para el trabajador venezolano es realmente una agonía. Vázquez señaló que solicitan un salario de acuerdo a la canasta básica, la cual se ubica en 372 dólares a tasa oficial, mientras que un profesor titular de máxima categoría debe a 21 dólares mensuales. Ustedes se imaginarán que con esa tasa o con ese ingreso a lo que es la cobertura de los alimentos, bueno, tengo un déficit de salario bastante pronunciado. Ahora, el resto de los trabajadores, el resto del personal administrativo y obrero, que gana mucho menos que eso, bueno, la situación es también absolutamente precaria. Nosotros estábamos solicitando que por lo menos debía hacerse una revisión y esa revisión entonces se está desplazando para el mes de enero en una supuesta convención colectiva. Precisó que los profesores de la máxima casa de estudios de la región se encuentran en una contingencia reducida como consecuencia del conflicto en el que está el personal. Esta medida implica la evaluación de las limitaciones que tiene cada trabajador para intentar garantizar su presencia en la universidad. Reportó desde el Estado Carabobo, Gabriela Zuniaga. El contacto directo de los personeros políticos con la gente ya no es únicamente cara a cara. También se hace a través de las redes sociales. Por tal motivo, también existen regulaciones para las próximas campañas en Estados Unidos. Los detalles después de la pausa. Ya venimos. ¡Gracias!